Firmamos un convenio con la Fundación El Libro. Este convenio es muy importante porque desde nuestro punto de vista es un apoyo a la industria editorial, a los libreros, a los escritores y escritoras, a todos los que forman parte del mundo del libro. Para el Banco Nación es importante poder llegar con nuestros beneficios, nuestras promociones a los clientes de todo el país para que puedan acceder a la compra de algo tan valioso, tan importante, tan útil en nuestra vida, en nuestras almas como son los libros. Y la verdad que todo este proceso de conversaciones y de acuerdos con las entidades representativas del mundo editorial, del mundo de los libros, del mundo de los libreros y los escritores, ha sido un proceso muy enriquecedor para nosotros y para mí en particular. Gracias. 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 Gracias.